¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ustedes saben que hasta ahora tenemos una cita con los deportes aquí en Noticias Telemedellín. A la salida de cinco jugadores importantes, vitales, columna vertebral del poderoso de la montaña, ahora se suma la ausencia de Elvis Perlaza y de Derner Quiñones, confirmado por el cuerpo administrativo del equipo rojo de la montaña. Independiente, Medellín organizó el último conversatorio con la prensa. En representación del equipo rojo estuvieron su gerente deportivo, Juan Bernardo Valencia, y el director técnico, Aldo Bobadilla. Entre los anuncios más importantes del encuentro se resalta la salida de Derner Quiñones y Elvis Perlaza, que se suman a las que ya se habían confirmado de Germán Ezequiel Cano, David González, Didier Moreno y Jonathan Marulanda. Todos jugadores que se les acaba el contrato el próximo 31 de diciembre y con los que no se pudo o no se quiso continuar. Se pudo llegar por lo visto en un acuerdo económico, hay jugadores que seguramente quieren estar acá y otros que no quieren estar acá. Pues es una realidad también. Además, el técnico Bobadilla aseguró que no pedirá otro arquero en reemplazo de González. Por el contrario, le dará la oportunidad a Andrés Mosquera Marmolejo y Luis Erney Vázquez. Y hoy decidimos no traer ni un solo arquero, porque tenemos dos arqueros que tienen proyección, uno ya está en Selección Colombia, y creo que Marmolejo hace mucho, espera su oportunidad también y creo que es el momento de él. En ningún momento se habló de que él había pedido mucho dinero, pero enfocar ese tema. Es un tema totalmente institucional que abarca ya a nivel de interinstitución algo ya muy interno. Gracias. Gracias.